Bueno, pues el tema del combate al robo del combustible de las gasolinas, el huachicoleo sigue vigente en algunas partes del país, algunos estados llevan dos semanas prácticamente con el problema de que no hay el suficiente combustible, de que no hay la suficiente distribución, de que no llegan las pipas, en fin, hoy se han reunido gobernadores con autoridades federales para hablar del tema, sin embargo también hoy se ha dado a conocer que se amplía la estrategia, uno, poniendo mayor seguridad en los ductos y dos, ampliando el tema de la distribución terrestre, se ha anunciado que comprarán pipas a 500, algo así. Este tema vamos a platicarlo hoy con el señor Francisco Ávila, a quien saludo y agradezco que esté aquí, es mitad de semana. Muy buenas noches. Como a todos los miércoles. Así es. Aquí estamos con mucho gusto. Pues bien, es un tema bastante crítico, yo creo que hay que saber distinguir muy bien las cosas para evitar cualquier confusión y cualquier malentendido. Está muy bien y yo creo que la mayoría de los mexicanos aplaudimos la decisión del gobierno federal de combatir la corrupción, de combatir el robo de combustible, un robo que significa para la nación miles de millones de pesos de pérdida al año. Sin embargo, aquí la duda que se plantea es el uso de una estrategia que está generando muchos daños colaterales. El hecho de haber cerrado los ductos y transportar en pipa el combustible que requieren los estados o que requieren las diferentes áreas del país es un método totalmente ineficiente, mucho muy caro, que ha generado un desabasto. Aunque no le quieren llamar o no quieren denominarlo de esa forma, pero cuando hay escasez se llama desabasto aquí en China. Entonces, esto ha generado un problema, pues, con los automovilistas, con las personas que tienen que trasladarse para ir a su empleo o a su trabajo. Pero también, si esto se prolonga más, ya está generando daños a la industria, daños al sector productivo. Y aquí dicen los que conocen del tema que cuando esto se prolonga demasiado tiempo, no solamente llega a afectar a los particulares en cuanto a la capacidad que tengan de trasladarse, sino empieza a afectar la llegada de alimentos a una determinada zona. Entonces, yo hago votos porque esto se resuelva pronto. Ojalá que el presidente escuche a los expertos que debe de haber, sobre todo en un sector tan importante, para encontrar una solución que le permita seguir combatiendo el robo de combustibles, pero con una estrategia diferente, más eficaz. A mí me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, se habla de que van a comprar 500 pipas. Pues sí, nada más que 500 pipas no hay en el país. Hablo de pipas nuevas. Tenía que ser una inversión muy importante. Tendrían que importarlas. Esto afectaría a quienes las fabrican aquí en México. Y además de que a que lleguen, lo más seguro es que el problema ya se haya resuelto. Entonces, yo creo que las decisiones que se deben de tomar tienen que ser muy bien pensadas, muy bien analizadas para no generar daños colaterales. El gastar en 500 pipas son varios miles de millones de pesos que, a lo mejor, si el problema se resuelve en dos semanas o en tres semanas, esas pipas quedarían obsoletas. ¿Será que estén pensando en que reabren un ducto y lo sabotean la siguiente noche? Yo no sé exactamente qué piensen, porque hasta ahorita todas las declaraciones que hay, sobre todo en las conferencias matutinas del presidente, habla en sentido muy amplio, no particulariza y por lo tanto no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí me parece es que es un error, es una apreciación a título personal, es un error surtir en pipas el combustible, porque es mucho, muy caro. Hablamos la semana pasada que vale 1.400% más caro que transportarlo por ductos. ¿Podría ser en tren? ¿Qué le parece? Podría ser, nada más que el tren no llega a la gasolinera. Entonces, habría que hacer más maniobras. Hay muchas maneras, pero creo que lo más eficiente es hacer funcionar los ductos y, desde luego, combatir de alguna manera este flagelo, este delito que se comete. Cuando el gobierno realmente decide hacer algo y decirlo bien, lo logra. Y tenemos un ejemplo clarísimo aquí en Veracruz. Cuando se hizo la requisa del puerto, el puerto no dejó de operar, la carga no dejó de moverse. Se hizo toda una logística, se diseñó todo un esquema para poder resolver. Pero si las cosas ahorita se van resolviendo más bien en función de lo que alguien considera que funciona, sin escuchar a los que van a ser afectados, el riesgo es que se tomen decisiones equivocadas. Pues estaremos pendientes cómo va evolucionando. Gracias por todo. Muchas gracias. Y ojalá la semana antes ya está resuelto. Ya dos semanas el tema. Dos semanas, ojalá en esta ya se resuelva. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.